Música Pues estamos en este espacio informativo hablando en este caso con el portavoz de momento, comentamos que está todavía formándose de la plataforma por la educación pública que se ha creado en Almendralejo que ayer salió a la calle y que creo que son precisamente el lugar donde vamos a ir para ver qué es lo que pasó en el día de ayer y qué es lo que está pasando en el tema de la educación Julián Romero, buenas tardes Pues en principio coméntanos cómo surge la idea de montar la plataforma por la educación pública Pues en una asamblea que tuvimos el jueves pasado en el centro ante la inquietud de algunos profesores del centro porque las noticias que nos habían transmitido de recortes en la educación habían sido inquietantes pues surgió la idea de montar una plataforma que aglutine a toda la ciudadanía en defensa de un bien que creemos que es bueno para todos Eso te iba a decir te iba a preguntar ¿Cuál es el objetivo con el que os planteáis para formar la plataforma? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Conseguir algo que se está echando mucho de menos que es la participación ciudadana que sean los ciudadanos los que tomen la iniciativa el protagonismo en esto porque parece que cuando un tema como este se deja en manos de partidos políticos sindicatos y demás pues como que hay intereses bastardos por ahí que no llegas a confiar a la hora de implicarte en ellos entonces hemos pensado que una plataforma de ciudadanas pues puede aglutinar mucha más gente que está dispuesta a pelear por la educación pública Eso te iba a decir cuando se crea un movimiento de este tipo siempre se tiende a pensar que está politizado Sí Y en este caso es todo lo contrario Precisamente porque creemos que si un movimiento está politizado puede arrestar muchísima gente queremos que debe ser todo lo contrario Está abierto al ciudadano a toda la comunidad educativa para que participemos por algo que creemos que es justo que es defender la escuela pública Hablamos ahora precisamente de eso de la escuela pública ¿Pasa por malos momentos la situación de la escuela pública? El panorama es bastante complicado porque tenemos un panorama económico sin entrar en en las causas que a lo mejor habría que entrar en las causas ¿no? de por qué tenemos un panorama económico tan negro y se quiere repercutir eso en sectores básicos para va a estar muy afectada la educación la sanidad de otros sectores ¿no? Entonces es inquietante ¿no? En la calle hay gente Julián que piensa que quizás se está sacando esto un poco fuera de ti esto podemos decirlo ¿no? Que no es tan brusco ese cambio que va a haber esos recortes que se quieren hacer ¿qué es lo que provocaría esos recortes? Julián se dice dos horas hay compañeros muchos compañeros míos que van que hacen la ESO el bachillerato y demás que tienen 20 horas ya y que han asumido esas dos horas voluntariamente para ser desdoble porque había grupos donde es más complicado trabajar depende del perfil del alumnado y entonces han decidido en vez de ir a 18 horas ir a 20 con tal de poder hacer un mejor trabajo eso se está haciendo entonces si no son esas dos horas son dos horas que son el 10% del horario quiere decir que eliminas el 10% de la plantilla quiere decir que si vamos a ratios superiores eliminamos en Almendralejo dos o tres grupos entre todos los institutos eliminamos más plantillas y además la gente que está haciendo un esfuerzo personal ¿qué lo llevas a 25 horas? no se van a poder hacer desdoble no se van a poder atender ciertas situaciones que ahora se están atendiendo porque tienes margen de maniobra si además quedamos abiertas la puerta a quitar ciertos programas atención a la gente que necesita una ayuda especial pues precisamente el alumnado que es más necesita más ayuda va a ser el más perjudicado y el alumnado en general si va a afectar seriamente porque las ratios de 35 40 alumnos incluso que podría llegarse en bachillerato son tremendas hay estudios por ahí que dicen que las ratios a partir de entre 15 y 20 20 alumnos no mejoran la situación pero de ahí para arriba es muy perjudicial y vamos a estar en esa situación es que la educación porque es que la verdad que parece mentira que entre un gobierno y diga que el ratio son 25 y que entre otro y que diga que el ratio son 40 porque esa diferencia de opinión cuando yo creo que es un tema de la educación en el que debería de haber un bien común un objetivo común hay intereses alrededor y son intereses económicos políticos muchas veces que priman sobre el criterio profesional y por eso intentar que despolitizar la acción y la lucha que es lo que estamos intentando lamentablemente en educación hemos tenido muchas leyes de educación y muy pocas ganas de gestionar alguna de ellas y hay muchísimas propuestas precisamente se trata también de generar propuestas en la plataforma que ayuden a mejorar la gestión del sistema yo creo que uno de los problemas que ha habido es ese que nunca se ha dejado trabajar o se le ha pedido opinión a los verdaderos interesados a los verdaderos sabedores de lo que hay de la situación que hay de lo que significa la educación nunca se ha pedido consejos no en el aspecto de pedir consejos que os parece mejor porque eso se lo han pedido siempre pero luego no lo han materializado no lo han hecho no lo han realizado el problema que tenemos es que esta sociedad va mucho a ritmo de flas los políticos van quieren tienen una portada y la gestión no genera flases ni portadas el trabajo diario el ir cambiando las cosas poco a poco el ir probando algo si funciona lo introducimos cada vez más esa gestión día a día no vende y quizás hemos estado hemos acabado pagando eso pero eso no es problema del profesorado eso se ha gestionado por encima del nivel del profesorado y ahí son responsables evidentemente los políticos ayer hubo una jornada de guarda general en educación Julián ¿cuál fue la respuesta en el Mendalejo? ¿qué respuestas encontrasteis? pues yo te puedo decir la gente de mi centro en mi centro estuvimos 41 profesores de 79 cifra exacta luego se ha sumado mucha gente en otros centros la incidencia ha sido diferente estábamos entre unas 300 personas en la concentración en la plaza de España algo que hemos iniciado el jueves pasado por nuestra cuenta pues no está mal es un inicio se tacha Julián lo hemos podido escuchar en la opinión pública se tacha que quizás no es el momento de una huelga que era una época de exámenes que no era el mejor momento que eso iba a bajar la calidad de lo que se estaba haciendo de lo que se estaba dando sí evidentemente las huelgas quizás no sean lo más positivo nunca pero llega un momento que se rebosa el vaso bueno ¿por qué ahora se desborda el vaso? en ese momento no se elige claro porque ha llegado la última gota claro a mí no me gustaría estar aquí yo debería estar ahora mismo ya he terminado mi jornada hoy tendría que estar con mis hijas y he dedicado a mis tareas y tengo que y tienes que estar pues detendiendo medios y no la mayoría de la gente que está en esto debería de estar a su trabajo y a su familia y no tener que se implicar de esta forma ¿no? os movilizasteis ayer la plataforma se movilizó ayer primera actuación primera acción que hacéis como plataforma ¿qué es lo que queréis seguir haciendo? ¿qué es lo que vais a seguir haciendo? primero pues formalmente terminar de constituir la plataforma generar propuestas generar propuestas para la administración para la mejora del sistema educativo y generar acciones de protesta contra las reformas que nos están imponiendo que queremos que están lesionando mucho lo que es la educación pública ¿se va a conseguir algo Julián? con estas propuestas hay dos actitudes ¿no? o sea el bosque se quema y te sientas a ver cómo se quema o intentas apagarlo una vez que puede ser que el bosque se queme y no quede nada más que cenizas pero al final podrás decir bueno yo estuve intentándolo apagar ¿qué has hecho tú? en la medida que los ciudadanos se impliquen se consiguieran cosas porque la sociedad se generan cosas buenas a base de participación de generosidad de inteligencia como siempre se ha dicho el que protesta o el que opina o sea el que protesta o el que interviene puede opinar pero si no interviene no puedes opinar ¿no? no vamos a opinar y vamos a intervenir eso es yo creo que podemos conseguir cosas si lo planteamos en positivo anímate si tienes idea participa coordínate con la gente que tienes a tu alrededor y vamos a intentar hacer algo en la medida que seamos capaces de hacer algo lo que sea implicarte de alguna manera de aportar cosas positivas muchas veces parece que nos paramos a ver el uniforme el color del uniforme del bombero que tenemos al lado y nos olvidamos del fuego y hay que olvidarse de donde viene cada uno que color tiene y fijarse cual es el objetivo que es en este caso defender la educación pública si nos implicamos podremos conseguirlo si no nos implicamos evidentemente está la batalla perdida claro hablamos que la plataforma y queremos que quiero que lo quede claro que la plataforma no es solo de profesores está abierta a la participación de cualquiera ya te he dicho es la comunidad educativa la comunidad educativa es padres profesores alumnos no personal no docente la ciudadanía en general está abierta a que todos participemos en ello de hecho ya estamos empezando a convocar la primera asamblea general el día 31 jueves por la tarde en el Santiago Apóstol hablando precisamente de datos de lo que puede provocar estas medidas por las que lucháis en contra de las que lucháis en concreto por tener datos en el Santiago Apóstol que supondría en cuanto a la baja de profesores somos 79 profesores el 10% hecha cuenta eso solamente con el tema de las dos horas más que vuelvo a insistir yo no me voy a movilizar porque me marquen dos horas más me puede gustar más o menos pero si me voy a movilizar porque a mi compañero de departamento lo manden al paro que esa es la circunstancia me voy a movilizar porque va a haber alumnos que van a estar en una circunstancia de no tener desdoble de perder ciertas oportunidades y eso yo creo que es muy serio estamos jugando con el futuro de las dos horas hablabas antes que yo no lo vi más ni menos importancia pero hablabas antes que que realmente no solo se basa en la pérdida de profesores sino programas educativos y yo creo que eso es más grave todavía en este caso de hecho nos preocupa más el que no nos especifique exactamente en qué va a consistir tocar esas cosas está todo en el aire está todo en el aire hay una inquietud generalizada no sabes que se va a perder ¿esperáis que esas medidas porque también se han escuchado se pudieran producir en tiempo de vacaciones? es más que probable y claro esto genera una inquietud tremenda dentro del profesorado de la comunidad educativa porque no sabes con lo que te vas a encontrar en septiembre y quizás bueno seguro plantear iniciativas como esta plataforma sea precisamente eso estar preparados por si por si viene algo peor perfecto yo creo que ha quedado muy claro Julián tiene las puertas abiertas de tuve al mentalejo para lo que queráis y bueno pues esperamos ya entonces esa próxima acción que me dices que es el día 31 con la consolidación podemos decir de la plataforma una asamblea a la que están invitados cualquiera están invitados toda la comunidad educativa perfecto muchas gracias Julián suerte esperemos que tengamos todos la suerte y esto vaya funcionando gracias adiós adiós gracias a todos un saludo Gracias por ver el video.